El espíritu navideño con estas novedades, un mini sapito, un hardcore y aquí hay más cosas, novedades de verdad, no iba a grabar nada, pero este mini sapito hace que grabemos. Y aquí hay más cosas, y aquí también, y aquí lo de siempre, espíritu navideño, juguetes navideños, y el espíritu navideño. Un cortito, un cortito. Cajas, cajas de sorpresas, esto también es una novedad, novedad para mí. Cortito navideño, en la pantalla final dejo por supuesto más movimientos navideños, una lista de reproducción navideña, así que salió bravo. Y esta marca que antes no llegaba a nuestro querido Perú, con colores turbanos, y también bien navideña, bien navideña. Pero de mi color favorito, y seguimos con el mini sapito, pero de espaldas. El mini sapito. ¡Oh, oh, 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 oh!